Oración al Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Espíritu Santo, en este nuevo día acudo a Ti con humildad y gratitud en mi corazón. Te pido que derrames Tus dones sobre mí y me llenes con Tu presencia divina. Tú, Espíritu Santo, eres el Consolador y el Guía, el que ilumina mi camino y me da sabiduría para las decisiones que debo tomar. Te invito a habitar en mi ser y a ser mi compañero fiel a lo largo de este día. Te pido que me ayudes a vivir en armonía con Tu voluntad. Inspírame y guíame en cada pensamiento, palabra y acción. Permíteme ser consciente de Tu presencia y dejarme llevar por Tu amor y Tu paz. Ayúdame a reconocer las oportunidades de servir y amar a aquellos que encuentre en mi camino. Haz que sea un instrumento de Tu gracia, para llevar consuelo, esperanza y alegría a quienes necesitan de Tu amor. Espíritu Santo, te entrego todos mis anhelos, preocupaciones y necesidades. Sé mi fuerza en momentos de debilidad, mi consuelo en momentos de tristeza y mi guía en momentos de confusión. Te pido, Espíritu Santo, que me llenes de Tu amor y me motives a ser un reflejo de la luz de Cristo en el mundo. Permíteme ser una persona generosa, compasiva y bondadosa, dispuesta a ayudar y a compartir Tu amor con los demás. Gracias, Espíritu Santo, por Tu presencia en mi vida. Confío en Tu guía y en Tu amor incondicional. Que este día sea una oportunidad para crecer en la fe y en el servicio a los demás. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.